La pelota la perdió Villalba, atención, se viene Masia, Masia, ¡gol! ¡Gol! De Nacional, lo hizo Masia a los 10 minutos, la perdió Villalba en la salida, Newells está perdiendo en Montevideo. Un equipo que está tocado, que está golpeado en el campeonato uruguayo. Es un gran esfuerzo físico presionar, eh. Centro para Ponce, Curbelo, ¡ahí está! El Castro. ¡Gol! En un salvo y de Rosario, señores. Empata el partido a los 21 minutos. La media vuelta fue tremenda. Se viene, Newells, se viene, va el córner, va. Bien elevado, ¡ahí está! ¡Gol! ¡Gol! De Newells, lo hizo Cáceres, señores. A los 8 minutos del segundo tiempo, señores, Newells apareció. Newells gana en Montevideo, 2 a 1 a Nacional. Y ahí el pedido, penal. Le entró Pereiro a la pelota, marca penal el chileno. ¡Allí va Scotti! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, empata Scotti. Señores, Nacional Newells, 2 a 2. ¿A qué bebé habrá que darle la comida, no? El gesto de Scotti, ¿eh? Clásico de aquel papá o mamá que le está dando de comer a su hijo. Casco, atención, Figueroa, viene Milton, es gol. ¡Ahí está! De Treseguet, viene. ¡Gol! ¡Gol! De Newells, lo hizo Treseguet. Señoras y señores, 29 minutos del segundo tiempo. La generosidad de Milton Casco y el gol de David Treseguet. Newells 3, Nacional 2. Treseguet lo hizo. Muñoz, Figueroa, solo Treseguet. Aquí está Treseguet, atención. Treseguet lo tiene, viene. ¡Ah! ¡Gol! En Newells, el boy de Rosario sobre la hora. Lo hizo Treseguet. Da alivio a todo Newells. El visitante le gano Nacional, 4-2.